Hace poco de manera oficial se anunció la llegada del juego de Death Stranding al servicio de Game Pass de PC, un juego exclusivo de PlayStation. Y es que todo comienza con una imagen publicada por la cuenta de Game Pass de PC en Twitter, la cual mostraba el logo de Game Pass, pero además de fondo se podía ver una imagen, imagen de la cual muchos notaron que se trataba del juego de Death Stranding. En un principio simplemente eran suposiciones, pero después de investigar un poco más, lograron dar con el mismo lugar donde estaba tomada esta imagen, y efectivamente era dentro del juego de Death Stranding. Hasta este momento la cuenta oficial de Game Pass no había mencionado más que simplemente le había gustado su fondo de perfil, es por eso que se comenzaron a crear varias teorías de la posible llegada de este juego Death Stranding al servicio de Game Pass. Algunos decían que tenía que ver con un trato con Kojima, el creador del juego, el desarrollador del juego. Algunos otros decían que tenía que ver con un contrato con PlayStation directamente. E incluso algunos decían que esto se trataba de una equivocación. Pues bueno, después de un par de días se confirmaría efectivamente la llegada del juego de Death Stranding al servicio de Xbox Game Pass, pero exclusivamente al servicio de Game Pass de PC. La llegada del juego al servicio sería en un par de días, es decir el 23 de agosto. Algo que en definitiva dejó bastante sorprendidos tanto a los usuarios de Xbox, pero sobre todo a los usuarios de PlayStation. Y prácticamente a todos nos dejó con la duda de por qué estaba sucediendo esto, o cómo es que podía suceder. Pues bueno, al parecer esto es gracias tanto a Kojima como a la editora del juego que es 505 Games. Y es que como ya habíamos visto hace unos meses atrás, Kojima ahora está trabajando, está colaborando con Xbox para crear un nuevo juego. Esto realmente no tiene nada que ver con ese juego, que saldrá y se anunciará próximamente. Sin embargo, al parecer al tener una mayor cercanía entre Kojima y Xbox, pueden comenzar a realizar negociaciones. Eso sí, cabe mencionar que el juego de Death Stranding es propiedad de Sony PlayStation. Kojima no es el dueño de este juego. Kojima, o en este caso Kojima Productions, fueron los desarrolladores, pero en sí la marca de Death Stranding le pertenece a PlayStation. Entonces, aunque Kojima quisiera agregar el juego a Game Pass, pues lo más obvio sería pedirle permiso a PlayStation para que esto sucediera. Sin embargo, aquí pasa algo bastante curioso. Y es que este juego, en su versión de PC, no fue publicado por PlayStation, sino fue publicado por otra editora. Estamos hablando de 505 Games. No se conocen realmente los motivos verdaderos de por qué este juego, Death Stranding, fue publicado en PC mediante otra editora externa. Pero gracias a esto, es que PlayStation no se puede entrometer entre los tratos que cree 505 Games y Kojima junto con Xbox, que al parecer esto fue justamente lo que sucedió. Es decir, si el juego hubiera sido publicado por Sony PlayStation en su versión de PC, probablemente no hubiéramos llegado a ver Death Stranding en el servicio de Game Pass. Y hay que aclarar algo, esto no significa que próximamente el juego pueda llegar a las consolas Xbox. El juego le sigue perteneciendo a PlayStation y por lo tanto, únicamente PlayStation puede decidir dónde desarrollar el juego. Y como sabemos, pues PlayStation no deja sus exclusivas a otras consolas. Ahora bien, también algunos pueden pensar que este juego, Death Stranding, podría llegar al servicio de xCloud y de esa forma se podría jugar en consolas Xbox mediante la nube. Sin embargo, esto realmente no es así, ya que el juego, como les vuelvo a repetir, llegará de manera exclusiva al servicio de Game Pass de PC. No llegará ni al servicio de Game Pass de consolas, ni tampoco al servicio de xCloud. Pero en fin, por último, ¿esto significa que podrían llegar más juegos de PlayStation al servicio de Game Pass de PC? Pues bueno, la respuesta es que no. Y es que fuera de este juego, todos los demás que han sido lanzados de PlayStation en PC, fueron lanzados justamente por la editora de PlayStation. Esta es la única excepción donde el juego fue publicado por una editora externa. Todos los demás juegos como God of War, Horizon Zero Dawn o Marvel Spider-Man, recientemente lanzado para PC. Todos estos han sido publicados por Sony, por lo cual ellos justamente tienen el control de meterlos o no al Game Pass. Y como sabemos, PlayStation no apoya el servicio de Game Pass, así que no lo harían de manera directa. Entonces, podríamos decir que la llegada de Death Stranding al servicio de Game Pass fue más que nada debido a un bug, por así decirlo, ya que realmente PlayStation no puede decidir si meter o no Death Stranding a Game Pass, sino que en este caso la decisión en gran parte es a la editora de 505 Games. Y me parece que en una medida un poco más pequeña también tiene que ver Kojima. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido. En fin, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.